hola bienvenidas en este vídeo les voy a enseñar a tejer este gorrito está tejida con los dedos y les voy a enseñar en todas las tallas es muy rápido de tejer se teje como en 20 minutos muy bonita la puntada mire y para esto vamos a ocupar unas tijeras una aguja lanera una cinta métrica dos ganchitos de estos para marcar los puntos y mi hilo mi hilo que tiene un grosor es un poco grueso mi hilo tiene un grosor como de 6 milímetros aproximadamente pueden medir su hilo así y como ven mide 6 milímetros entre 5 y 6 milímetros más o menos entonces así ahora comenzamos comenzamos tejiendo haciendo un nudo ahora después de este nudo vamos a hacer cadenas aquí que quepa nuestro dedo vamos a hacer cadenas 1 2 3 4 así hasta tener yo en total voy a tener 18 cadenas porque yo voy a hacer la talla de aquí les dejo una lista de las medidas de este lado tenemos la edad en medio tenemos el contorno de nuestra cabeza y del lado derecho tenemos la altura total de nuestro gorro entonces yo voy a hacer de un año más o menos de 9 a 12 meses debe medir 40 centímetros mis cadenas en total voy a hacer 18 cadenas aquí ya terminé mis 18 cadenas y como pueden ver aquí mide 40 centímetros que es lo que debe medir la talla que estoy haciendo ahí está ahora esta fue nuestra última nuestra última cadena está la voy a marcar porque aquí va a ser nuestro último punto al terminar la vuelta lo marcó para no perdernos y porque no queremos hacer aumentos no queremos hacer aumentos entonces aquí voy a cerrar mi vuelta con un punto deslizado ahora para darle altura a mi siguiente a mi vuelta primer vuelta voy a hacer una cadena ahí mismo donde nació la cadena voy a cargar hilo y voy a cargar hilo y voy a hacer media vareta así tenemos tres lazadas sacamos todo siguiente espacio un punto deslizado siguiente espacio y así nos vamos tejiendo un punto deslizado así un punto deslizado una vareta hasta terminar aquí donde marcamos bueno aquí voy a terminar mi vuelta cierro con un punto deslizado también deben de marcar su primer punto para que así no se pierdan y no vayan a estar aumentando porque no queremos aumentos cerramos la vuelta ahora ya quitamos el punto del marcador aquí donde hicimos el último punto subimos con una cadena y siempre vamos a hacer esto en todas las vueltas de hecho vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta anterior cargamos siglo pero ahora vamos aquí tenemos la cadena y las cadenas siempre tienen dos hebras de hilo siempre vamos a agarrar la de atrás siempre vamos a agarrar la de atrás aquí hacemos nuestro primer punto y es media vareta siempre vamos a iniciar con media vareta en todas las vueltas marcamos nuestro punto primer punto primer punto porque ahí vamos a deslizar la vuelta al finalizar siguiente espacio hacemos punto deslizado siguiente espacio media vareta siguiente espacio punto deslizado siguiente espacio media vareta en la vuelta anterior aquí abajo hay una media vareta y encima de la media vareta hacemos media vareta en la vuelta anterior en el siguiente espacio fue un punto deslizado y aquí encima haremos un punto deslizado tomando sólo la hebra de atrás así nos vamos tejiendo toda la vuelta hasta terminar donde está el marcador que aquí debimos poner un marcador donde fue nuestro nuestro último punto del deslizado aquí hasta donde terminan hasta terminar acá terminamos el último punto y siempre vamos a terminar las vueltas con un punto deslizado todas las vueltas las vamos a terminar con punto deslizado marcamos este fue nuestro último punto marcamos ahora cerramos nuestra vuelta si se da en cuenta aquí están dos cadenitas esta es la que se deslizó para cerrar la vuelta no cuenta está la que sigue es para darle altura a nuestra vuelta y ahora cerramos aquí la vuelta donde marcamos ahora subimos con una cadena y ahora aquí tenemos la cadena completa pero vamos a agarrar solo la hebra de atrás hacemos como la vuelta anterior repetimos punto media vareta marcamos porque es nuestro primer punto y aquí vamos a cerrar nuestra vuelta al finalizar siguiente espacio punto deslizado punto deslizado siguiente espacio media vareta siguiente espacio punto deslizado y así nos vamos sobre punto deslizado hacemos un punto deslizado aquí está media vareta media vareta encima media vareta y en la otra vuelta igual media vareta así así nos vamos hasta tener un punto deslizado y en mi caso que estoy haciendo de 9 a 12 meses debe medir 17 centímetros en la altura total pero yo voy a hacerle una vuelta de disminuciones entonces a estos 17 centímetros le resto un centímetro que sería debe medir 16 les pongo otro ejemplo si ustedes están haciendo de 0 a 3 meses debe medir el total 15 centímetros entonces miran cató que mida 14 centímetros y ya les digo que continúa no aquí ya terminé todas mis vueltas 1 2 3 4 5 6 me salieron 7 vueltas en total y esto debe medir 16 centímetros más o menos como pueden ver ahí están los 16 centímetros ahora voy a hacer mi vuelta de disminuciones ahora subo con una cadena este fue nuestro primer punto lo marcó bueno no es esta es la primera cadena ahora hago mi primer punto perdón igual agarrando ahora ya no vamos a marcar pero estoy pensando bueno ahora estamos así sin terminar el punto picamos en el siguiente espacio y ahora hacemos un punto deslizado pasando por las tres hebras así picamos cargamos hilo y picamos en el siguiente espacio me di como media vareta pero sin terminar el punto picamos en el siguiente espacio sin cargar así metemos y ahora deslizamos y pasamos los de las tres hebras por el punto deslizados cargamos hebra picamos en el siguiente espacio tenemos las tres alas las alitas sin cerrar el punto picamos en el siguiente espacio y ahora cerramos el punto así nos vamos a ir tejiendo hasta terminar la vuelta y aquí ya voy a hacer mi último punto ya está y ya terminé de cerrar mi vuelta ahora aquí cierro con un punto deslizado en mi vuelta ahora aquí lo que voy a hacer es picar aquí en el mismo espacio pero igual tomando la misma cadena vamos a cerrar nuestros puntos así así ahora metemos en el siguiente así sin cerrar ya van nada más vamos a hacer las haditas así metemos y sacamos hebra nos pasamos al siguiente espacio metemos y sacamos tenemos cuatro ahora estos cuatro lo vamos a pasar así y vamos a ir pasando así de poquito en poquito porque no podemos tener todos los puntos en nuestro dedo pasamos en la aguja lanera ponemos hilo y pasamos un hilo así sin que se nos salga este hilo porque si no se nos echa a perder nuestro trabajo picamos en el siguiente espacio igual picamos en el siguiente espacio estamos en el siguiente espacio pasamos estos hilos a la aguja picamos en el siguiente espacio picamos en el siguiente espacio pasamos y lo pasamos la aguja aquí vamos a hacer nuestro último punto aquí pasamos la aguja y aquí cortamos el hilo el que venía del ovillo lo cortamos y ahora vamos a amarrar nuestras dos colas de hilo que pasamos que pusimos en la aguja si gustan pasar otra vez pueden pasar de nuevo pasan de nuevo por todos los puntos para que esto quede más reforzado así con la aguja lanera así ya es en otro nudo y ahora amarran todas estas colas de hilo pueden dejar estos hilos aquí porque vamos a hacer un pompón y ya estos hilitos quedan entre el pompón ahora para así es como queda el gorrito miren es muy rápido de tejer yo la verdad lo tejí en como en 15-20 minutos escondemos la cola de hilo de inicio acá y ahora vamos a hacer el pompón para hacer el pompón necesitamos otro pedazo de hilo ahora voy a cortar pedacitos de hilo que mida más o menos de 13 centímetros por acá 13 centímetros más o menos cortamos pedacitos así de hilo los que ustedes quieran que tan grueso quieran su su pompón y van cortando pedacitos de hilo así aquí ya terminé de doblar todos los litos ahora aquí vamos a hacer un nudo con un pedazo de hilo acá amarramos bien 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 apretamos lo más que podamos así ahora lo que vamos a hacer si gustan pueden poner este otro pedazo de hilo para que esto quede reforzado pueden poner otro pedazo de hilo llamarlo bien igual como el otro ahora lo que vamos a hacer es cortar vamos a cortar todas estas puntas y vamos a tratar de que de emparejar necesitan unas tijeras un poco filosas así que las mías tienen un poco filo bueno y vamos recortando así hasta tener parejito parejito un pompón aquí ya le avance aquí fui recortando así hasta tener y y yo y